La situación en torno al coronavirus ha hecho que el Gobierno considere esenciales una serie de actividades que considera no se pueden paralizar porque son básicas para el sostenimiento de la vida, entre ellas el trabajo del hogar. Dentro de lo que se considera trabajo del hogar se llevan a cabo diferentes actividades como la limpieza, la alimentación del núcleo familiar o el cuidado de personas menores, personas mayores o aquellas a las que el sistema y el estatus quo califican como dependientes, pero que autores como Antonio Centeno dirán que ocurre esta calificación porque seguimos sin reconocer la coexistencia con diversas formas corporales de ejercer la autonomía de las personas. Es precisamente esto una de las cuestiones que diferencia el trabajo del hogar de esas otras actividades que el Gobierno considera esenciales. La principal y una de las más importantes es que gracias a las trabajadoras del hogar se pueden sustentar y se da contenido de alguna forma esas diversas formas de ejercer la ciudadanía y de ejercer la autonomía a cuerpos que el sistema por lo general excluye, por ejemplo, los cuerpos de las personas mayores. Otra de las cuestiones que diferencia la esencialidad del trabajo del hogar con respecto a las otras actividades que el Gobierno ha considerado esenciales es que este ya en su cotidianidad y sin estados de alarma ninguno se desarrolla dentro de un régimen especial de la seguridad social cuyo sistema de cotización no se basa en el salario real. Asimismo, las trabajadoras del hogar no tienen, por ejemplo, derecho a paro ni tienen derecho a una baja por enfermedades laborales. Todo ello, insisto, sin que salten alarmas ninguna y sin que hayan saltado alarmas ninguna. Otra diferencia que hay que destacar es que el trabajo del hogar es desarrollado en su inmensa mayoría por las mujeres y cada vez más por mujeres que tienen, por ejemplo, en su haber diferentes experiencias migratorias o que son víctimas de esas políticas de fronteras que el Gobierno y el Estado español fomentan con determinadas leyes como las leyes de extranjería. En el Estado español cotizan unas 400.000 empleadas del hogar y aproximadamente 180.000 no han sido siquiera dadas de alta. ¿Por qué es importante una perspectiva feminista e interseccional en torno al coronavirus? Pues porque nos da una herramienta fundamental y básica para entender que desde la lucha o las medidas que se están tomando para combatir el virus hasta las medidas o los subsidios que se están aprobando para ayudar a la gente en estos baches económicos que van a tener y en estas circunstancias económicas en las que se van a ver, no nos benefician ni nos afecta en la misma medida. Por ejemplo, se ha aprobado, se acaba de aprobar que las trabajadoras del hogar reciban un 70% de subsidio de su prestación. Si estamos diciendo que ya de por sí su prestación es precaria, que las trabajadoras del hogar no están cotizando desde su base real y que hay muchísimas trabajadoras del hogar que ni siquiera están dadas de alta, ¿qué respuestas reales estamos dando a esa situación? ¿Y qué estamos haciendo cuando estamos diciendo que el trabajo del hogar es una actividad esencial, pero no estamos dotando de contenido esa actividad esencial? La emergencia sanitaria está poniendo en evidencia las carencias de un sistema que está muy lejos de poner, como históricamente han demandado los movimientos feministas, los cuidados en el centro. Y esto es así porque por mucho discurso que hagamos, por mucho que digamos que el sistema sanitario es fuerte, que las personas mayores son lo primero, de nada sirven esos discursos vaciados de contenido si no se otorga a esas identidades, a esas corporalidades, sus herramientas para su autonomía y a las personas que trabajan para ellas las herramientas básicas para que puedan ejercer ese trabajo que ahora el sistema considera esencial en las condiciones en que tienen que hacerlo. Os invito a seguir el trabajo de asociaciones como nosotras por los cuidados y el empleo del hogar y a secundar tanto su lucha como el mensaje rotundo que en estos días están alzando en redes sociales. Cuida a quien te cuida.